Pues va a debutar, al menos en la versión virtual, porque creo que ya participó en el Alcarabán, así que le damos la bienvenida a Rosa. Pero bueno, lo que os iba a contar es que escribí hace un par de meses o así como 10 micro relatos, un poco para pensar y bueno, no sé, ya me iréis viendo a ver si os gusta o no os gusta. Los tengo también puestos en Instagram, por si a alguien le interesa ir leyéndolos a la vez que yo los voy leyendo. Mi Instagram es rosquilla.escritora, lo de rosquilla es porque así me llamaban de pequeño, era la mera de rosquilla y ya rosquilla se ha quedado entre todos mis amigos y por eso veréis por todos lados rosquilla para arriba y rosquilla para abajo. Incluso una amiga íntima me puso el logotipo de la rosquilla, así que ya me quedé con él. Pues nada, voy a empezar, espero que os guste y nada, gracias por escucharme. Revolución. En el reino gramatical convivían los puntos y las rayas. Un día, un punto de mayor tamaño se enamoró de una raya cuyas piernas estaban torcidas y a la que nadie miraba. Rechazados por el reino, huyeron a un lugar oscuro donde nadie podría apreciar sus formas. De su amor nacieron los puntos y las comas, las exclamaciones, las interrogaciones, los dos puntos y otros muchos más. Ellos eran antimorales, malformaciones gramaticales que nunca tendrían espacio en ese reino. Nadie intuiría a la guerra que acabaría destruyendo todo lo que un día fue. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ser distinto? La siguiente se llama Hilos. Al amor le gustaba jugar a las cartas, con su amiga la risa y su pareja la vida. Se presentaba al torneo mundial y en la final solo quedaban la dicha, la vida y la muerte. Se jugó todo a una carta, era todo o nada. Ella ganó. Él se vio abocado al sufrimiento. Las flores quedaron sobre sus cenizas. Nadie más pudo decir nada. La tercera se llama Dulce Guard. Sentado sobre su bate, pensaba ausente en su trabajo, como tantas otras veces en la madrugada. Su marido encendió la luz y sus miradas se cruzaron. Con su pantalón de pijamas a cuadros, gritó asustado y se introdujo de nuevo en la cama. ¿Qué ocurre, mi amor? Me preguntó ella. ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas? Alzó las sábanas de flores y se introdujo a su lado. Quiso abrazarle, pero él ya no estaba. Esta se llama Lucía. Sintiéndose bella, se colocó mirando hacia el sol. Se bronceó hasta que todas sus partes estuvieron totalmente negras. Un corte la arrojó a la cuneta. Todo su ser se acabaría convirtiendo en una bolsa de pipas G. Fúa. El viento me golpeaba la cara. Me agarré inútilmente a las cuerdas que sujetaban mi mástil partido. Caí con mi barco en llamas. Aquella agua heladora me encogió el escroto, hasta el punto de no localizar mi masculinidad. Una cuerda me atrapó el cuerpo y me sacó de golpe, tiritando. Miré hacia lo que había sido mi guarida y cerró los ojos con nostalgia. Daniel, sal de la bañera. Te he dicho mil veces que está la cena puesta. Fabulosidad. Tumbado sobre su cama, teclado en mano derecha, doritos en la izquierda. Tuiteaba en su guarida comentarios obscenos. Cien mil seguidores en Instagram y más de un millón de amigos en Facebook. A sus 65 años había conseguido todo lo que deseaba. Una cuenta corriente millonaria y cientos de desconocidos que lo aclamaban. Nadie se presentó a su funeral. Con cariño, Peter. Escondido, con los brazos amortados a causa de los golpes de sus compañeros, Roberto abrió una carta. Por favor, estos polvos mágicos sobre tus zapatos te harán más fuerte. Vienen por el puente que atraviesa el país de nunca jamás. Bueno, ya vamos acabando, solo quedan tres. Entre las cuerdas. Virus, bombas atómicas y solo dos supervivientes en aquel mundo desértico. El vacío a nuestro alrededor, él y yo. Los dos sabíamos lo que teníamos que hacer si queríamos sobrevivir. Lo maté en la noche. Tenía demasiada hambre. El viejo. Recorría en silencio la cochambrosa carretera. Había sido adorado por muchos y ahora ya era detestado. Se arrajó a la basura y desapareció. Al igual que sus antecesores, los iPhone 5, 6 y 7 en el mercado. Y ya por último, para terminar, Víctor. Víctor lloraba sobre el ragazo de su madre. Arañaba sus brazos. Golpeaba con sus puños las pantorrillas una y otra vez. Sus piernas pataleaban. Se tiraban en el suelo. Se levantaba. Se abrazaba a ella y se soltaba. Todo en un sinfín de rápidos movimientos. Desesperado, la abrazó y se colgó sobre su cintura, interrumpiendo sus llantos y mirándola como tantas otras veces había hecho. Ella tiró el pañuelo empapado sobre su lápida y se marchó. Bueno, pues estos son los diez micro relatos que escribí. Y nada, un poco para pensar.